Te arrepientes de alguna amistad que has tenido en el pasado Me arrepiento de haberte conocido Me arrepiento de que tú estés en mi vida Me arrepiento de haber compartido contigo Y me arrepiento de, oye, de todo Todas las personas nos enseñan algo No tenemos nada arrepintiéndonos, chicas Uno tiene que agradecer al final Pero paga Vida sabría ¡Ya viene todo, pero paga! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hoy hay problema, pero feo Ella ni sabe lo que están metidas Para que tú tengas una idea Vamos a hacer, mujeres, un verdad o show ¿Tú no habías venido a mi canal? No, amor Esta silla de botella Yo ya venía aquí Tú fuiste al podcast Y eso es parte, ¿no? Ah, es verdad, tú fuiste a Les Chiques Al podcast fabuloso número uno mundial Que tiene un pago Facturador Mira, aquí Paga Mala paga Ay, señor Policía, entre, venga Policía Llévenme, llévenme Sí, te la tengo aquí Mira, sin pena Ah, tú no querías recarranca Aquí nos van a realizar todas las preguntas Ojo Nada más no podemos dar tres shows O sea que No, tres Tres oportunidades Tres oportunidades Ok Empieza duro Cómetela ¿Con cuál famoso has estado? Y esta tipa Y esta tipa Eh, no La primera tú no te podías dar tu shot, manita Va uno Ay, Dios mío Pero me haría el amor Tú vas a tener que ser un testadón No se puede Es que yo no he estado con ningún famoso Ni yo tampoco Yo porque quería ver Entonces, ¿por qué tú bebes? No, porque yo quería sentir alcohol Yo sí he estado con uno ¿Con cuál? Y lo voy a decir Porque no me voy a ver ese shot Con Matt Boyd, ¿verdad? No, no, sí Conmigo misma Díselo No, yo soy el primer amor Díselo No, soy famosísima Exacto No he estado con ninguno Exacto Entonces, ¿no tengo que beber? Ya, eres muy lenta Que yo me acuerdo No, hay que beber Ay, no importa que uno tiene que beber Eso fue con Pique, mamá, oíste Ah, cielo, pero ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en una cita? Ay, Dios mío Yo la más atrevida ¿Qué? Pero en una primera cita Ay, nada Yo soy más aburrida que el Ah, primera, primera No, no voy a decir eso No, ya va En una cita o una primera Es diferente ¿Con qué? En una cita Bueno, una vez Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío, mamá Qué cosita Mami, no voy a hacer Bueno, una cita con José Carlos No era tan cita, tú sabes Pero queríamos hacer los cita Ok Eh, fuimos a Punto Íntimo Atención, Pachola Y en el camino Uno fue entreteniéndose Mucho entretenimiento Ah, ok Qué bonito Sabrina Qué romana Aurora, quítalo Quítalo Ahora, el que no, mora Y yo nací No, mentira Ay, me hicieron Ay, Dios En realidad yo Ay, no, es verdad Yo soy como Ede Yo soy más aburrida Ay, por favor, Camila En verdad, una cita Yo nunca he hecho nada Dique, como dijo esta Dique, una baña ¿Qué tú entiendes por cita? Cita de salir con una gente Salí con una gente O sea Con un novio tuyo Que tú saliste a cena Exacto Que tú saliste a comer Salí a los van de los abuelos No, por eso Dentro de eso No he hecho nada raro Dique, ni una soledad Dique, ni una soledad Dique, yo le tengo miedo Cuando yo salgo a un lugar público Dique, por cualquier vaina Yo me cuido Ay, sí Yo le temo Pero tú no has dique Que mire, espérame ahí No, 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 no Ay, Dios De verdad Y en la cara de Sabrina Nada Yo tampoco, nada Tanta maldad ¿Y tú? No, yo no Nada, tampoco Quizás mañana conozca La persona que me va a hacer Ser una Sabrina Ah Quizás mañana conozca Ay, Dios Quizás mañana conozca A mi José Carlos ¿Alguna vez has engañado A tu pareja? O sea, han sido infieles Sí Bueno, era Pero Era un amor de niño Eso Ay, yo también De niño eran Ellos tenían como 16 años Yo también Mi primer amor Esa, eran novios de besitos Literal Exacto No fue uno Ni fueron dos Fueron tres Ay, yo sí, en verdad Ahora no, ahora Ahora no No, no Y ahora maduro Uno no hace esas cosas No Yo soy una niña, ¿tú sabes? Ajá, esa cual Y tienes que reírte para decir eso Tú no puedes decir serio Sí No, yo me refiero Ah, sí, mira Tú no puedes decir Yo soy seria No, no, no Yo soy seria Pero mira, yo soy seria No, así es Tú sabes Que yo soy seria No, porque me da risa Pero tú sabes seria Sí, claro Ya, eso ya ¿Quién somos nosotros Para decir que tú no eres seria? Exacto Y el que diga lo contrario Es el que diga lo contrario Es el que diga lo correcto Mira, sigue en nuestras redes sociales Suscríbete al canal Y dale like y conmigo Exacto Yo si no le voy a exigir a ella mi pago No, no Y ella no paga Si ella no paga, amor, bueno Tienen dos denuncias para ti ¿Alguna vez te has arrepentido de haber salido con alguien? ¿Claro? Inter el diario Todavía estoy llenando Esa es el que haces hecho Ay, son lecciones Exacto Las experiencias, amor Y todo Ay, sí, en verdad sí Yo digo, pero ay, yo estoy loca, de verdad O sea En que yo estaba pensando Ay, no, mira Sí, mana, yo golpe de cabeza y todo Así de pecho y de cabeza también De todo, yo me di de todo Yo dije, no, no, no Uno tiene realmente que me dices tú Porque a uno, en el momento Le dije en la euforia Sí, va un paquete y digo, ok Ay, sí, esto Y después tú caes en cuenta Y dices, pero vean ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No Y después tú te das cuenta Que son novios y todo No hay ni que hay que estar Y novios Tú te atreves a decir Que sí, acepto Oye, oye, sí, quiero ser tu novia Sin un novia No Que no, no me veas No Mira, mira Ay, tú Qué loca No, mira, fuerte, de verdad Pero dime, mala Ah, no, muchacha No tanto Nunca tanto Pero por ahí mismo Por ahí mismo Por esa línea Y todo y nada ¿Cuál es tu mayor miedo en una relación? Ay, yo me pego una enfermedad La gente anda muy duro En una relación En una relación, pero no importa Los hombres andan muy duros Ya tú sabes Los hombres y las mujeres Mi amor, andan durísimos Porque las mujeres andan pegando cuernos también También Para mí la mujer anda más rápido que los hombres Ahora mismo hay algo raro En verdad Yo creo que es más fácil Eso es lo otro día Yo lo estaba diciendo Más fácil tú consigues un buen hombre Que una buena mujer Están tirando Están tirando Oh, oh, es verdad Sí, es verdad La mujer era mi montante Y que es porque yo soy perro Es que yo sí, mi amor Yo me despatillo Y entrego todo Sí, esa Y soy mujer Y soy empoderada Porque ahí mujer Ay, mi mayor miedo Yo creo que es que se burlan de mí en mi cara Pegándome cuernos Mi miedo Mi miedo, mi miedo, mi miedo Mi miedo Eh Que te abandone Tú sabes, no En verdad Nunca me ha pasado Y espero que no me pase Por eso es mi miedo Eh, cuando la mujer se queda como mando sola Ah No mando sola Eh, sí, amando sola Tú sabes Y tú ves esa Porque yo la he visto en mujeres Ay, sí Y la mujer cree Que mi amor Están en la misma página Y que están luchando Y el hombre así Y el hombre de que Carto Mija, quítate media íntima Exacto Me jeres Porque tú no vas a tu casa, ¿no? Porque tú sabes, está mi esposa Ay, no, mi amor Desde el primer momento Que usted se sienta así Déjeme ¿Tú sabes por qué? Déjeme Yo siento que las mujeres Nos apegamos más rápido Sí Y como que el hombre No se apega tanto Pero nosotras Sí, pero también Tú sabes también qué pasa Que al hombre a veces le cuentan Ser transparente O sea Y hay una Doble moral De que el hombre no deja Ay, sí Entonces el hombre espera Hasta que tú estés, mi amor Que ya tú le digas Que te vas Por eso es que nosotros Tenemos que saber Lo que queremos Y lo que merecemos, mi amor Sí, mi amor Y en el momento que tú veas Que ese tipo no está pa' ti Ya, ya Dale, levanta, mi amor Que no te estás tratando Como tú Exacto Uno lo siente Porque uno lo siente Y uno dice Ay, pero sabés yo Que estoy exigiendo mucho Que sé yo cuánto Pero el hombre te dice Tú ves que canes yo Arbame un podcast En dos segundos Que llegó la pregunta Ay, verdad Que me da un show ¿Alguna vez Le has mentido A un amigo Para protegerlo? Dale, miénteme Lo que tú quieras Conmigo ¿Qué sería mentir? Ocultar una verdad Wow Ay, que es loca Ay, que es loca Amor ¿Di que para no hacerle daño? Ajá Ay, no Ay, no Yo prefiero decírselo ¿Ustedes siempre le han dicho A las amigas Ustedes que le están pegando cuernos Que el mario le está pegando Mira, y yo se lo digo Mira, por Dios Chivata Chivata Paga y chivata No ¿Eh? Malapag y chivata ¿Tú prefieres que te termine Ando cuarto y que no te lo digan? No, linda No, yo prefiero Yo prefiero que me lo digan Eso es chivata Lo he hecho Pero como quiera Después termino tirando Para adelante al tipo Y le digo Mira, a ti esto Y esto y esto Y te lo están haciendo así Ay, Dios mío Y acusada Y acusada Ay, Dios ¿Con cuál persona Del medio Famoso Reconocido Reconocido Te entregas una cita Ay, Dios ¿Del medio dominicano? No, en general Ay, Dios mío Con Drake Ay, yo también he dicho eso Normal, el hermano normalito Ay, no Call me, Drake You used to call me on my cell phone Honey, honey Kiki Do you love me? You know Yes A mí no me llames Llámala Ella lo hará por mí Sí, yo siempre digo, Drake No, no, no te acasas Deja su mardita a la cara Por eso digo Pero yo tengo que responder Claro Si no se tiene que ver Con José Carlos Ya la tendrían Exacto En verdad Yo preferiría Que me llame un maluma Ay, no Ay, sí Ay, no Que yo lo vea Y me lo quiera comer Así es lo que estamos hablando Qué lindo te gustan Ay, ay, sí Sí, lindo Eso como que duele Tuve el problema Con las mujeres hoy en día Un hombre que está formando Su familia Que va a tener a su hijo Mira Ella dice Pero, Drake Le da golpe a las mujeres ¿Y qué importa? Es a mí que me va a dar Ah ¿Tú viste el video Que se filtró de ese hombre? Manéjate Manéjate Eso parecía Una batida de chinola Él Y yo Uh, uh, uh ¿Y? Él no me estaba viendo Cuando él me ve Aquel va a todo Y no A Carlos le gusta Que le pongan picante No, mi amor Que ustedes son fuertes Las dos La más seria soy yo En realidad Ay, amor Sobretodo Yo la madre Deja que la persona De tu frente Revise tu celular Por un minuto Y si no quieres Bébete un shot No, mi amor Uno no es suficiente Yo me bebo un sol entero Ay Un shot Alopo El misterio de Shot, shot, shot Saluda No, amor Toma, amor Tú vas a que te lo revisen Aurora Tú lo vas a chequear Y a Aurora por todos lados Aurora, amor ¿Y quién es que lo vas a chequear? ¿Cuál conversación? Camila Que lo vas a chequear No, tú ya lo puedes revisar Sabrina Ok, ¿cuál? Pero tú tienes dos Mi amor y mi amor Mi estúpida Porque ese es un whatsapp Y ese es el de ahora Voy a revisar esta Ok Y todo No, porque obviamente Si ella está hablando con Jeremy Tengo que saber lo que ella habla con Jeremy Porque eso es lo malo Y que tengo que entrar a la conversación Y todo Qué loca En verdad, yo lo quiero a Sabrina Dale para arriba Oye, ¿que vas para una fiesta? Sí, pero eso es viejo, amor Ah Yo iba a ir Ay ¿Y no vas? No, ya pasó Ya fui Gracias Ok Eh, entonces Salud Pero tú dices que te lo... Ah, ok Mira, de verdad Ya yo no puedo beber más alcohol Después de aquí Tenemos más grabaciones Y después que uno está aquí Después aquí Yo involucra A ti te gusta beber A ti te gusta beber Me encanta el ramo Si tú me estás viendo Invítame a beber Y yo te digo Mira, a Santiago San Francisco Pero Brugal Si no es Brugal, no Ajá No, 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 no De Mayita En el content ¿Alguna vez has estarqueado a tu ex en redes sociales? Ay, sí, tú Sí Pero no es mi actual pareja Oíte, José No actualmente No te vayas a creer, ¿ok? Amor ¿Cuándo uno se vuelve? Ay, yo sí Yo he estarqueado a un ex Ay, no lo hagas, no Ay, sí No, está privada su cuenta Es como cuando la pone en pública Sí Es como para ver Hola, estás vivo Sí, estás vivo Pero uno ve y todo Pero no, no No, exacto O sea que tú sí has estarqueado Sí Actualmente ¿Qué? Sabrina Deja de meterme el cuchillo, amor Porque te lo va a ver todo el mundo Paga Señores Cría cuervos Y te sacaran los ojos ¿Qué es lo que más te molesta de tus amigas? ¿De cuáles? ¿De todo? ¿O de cuáles? Ay, por la de nosotros a mí De nosotros a mí Sí, porque es verdad Por la de nosotros En verdad no tengo muchas amigas ¿En verdad? Ay, Dios ¿Quién me molesta? No es de que me molesta Pero en verdad como algo que tú te das cuenta O sea Nada más nos juntamos en cosas así Ay, 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 ay Ay, Dios mío, padre. Lo que pasa es que ella iba en Santiago ahora, entonces cuando baja, usted baja también a trabajar. ¿Tú nunca has dicho, me voy a quedar para compartir? Coge una guagua por nosotras. ¿Qué te molesta de Carlos? Eso es. Ah, ok. Uno para la dos. Sí, para la dos, ya. Tú habla. No, di tú. ¿No tú no la has invitado? No, di tú. Yo te lo siento que digas tú. De Sabrina. En verdad, ¿no? Hipócrita. No, de verdad, ahora no. Dile lo que le dijiste a Carlos el día que no te juntaste conmigo. Dile que no me voy a juntar con Sabrina, ¿por? Dilo. Habladora. No, en verdad, no me molesta así, o sea, todavía, de que algo, de que yo diga, Ay, a mí sí me molesta algo de ti. ¿Qué? Sí, y te lo voy a decir aquí. Ay, Sabrina. Tales, porque somos directos. Tan frontal que te rompe. No, no quiero tanta frontal, amor. A Camila yo le he dicho que deje de juntarse con todo el mundo. Sí, pero yo he cambiado, ¿sí o qué? No, exacto, exacto. Pero eso me molesta. Te molestaba, porque ya yo he cambiado. Exacto, hasta ayer me molestaba. Entonces eso. Yo hice así. Cuando tú estás lavando la ropa, que tú sabes que tú entras en la secadora, hacen así. Y se lo dije. Entonces ella va para un lado y así de mi amor, después va para otro, la acaban y ella vuelve para el lado, porque a ella le gusta. ¡Tú esto! Ella tiene complejos de vainas, de las trujas, me gusta. Tú me acabas, pero a mí no me importa. Ok, seguimos. Voy yo, de Sabrina no me molesta nada. No, y de Carla tampoco. Mire, es habladora. Ay, amor, pero tú tenés política de eso. Diablo, quiere quedar bien con todo el mundo. De Carla me molesta. De Carla se estresa muy rápido. Hasta a mí me molesta. Pero es que querés así, amor, porque... Y a mí me molesta, aquí es que estamos hablando ya, varias cosas, pero que tú coges tú a Ana, tú no te estresa. Ah, tú eres al contrario. Exacto, tú eres al contrario de mí. Tú, ah, chileo, yo resuelvo, todo eso. Y en verdad, eso es bien. Sí. Pero me quilla. Porque yo me estreso. Que ella se estresa y que yo te tranquila. Pero hay que tener un balance, ¿verdad? Porque imagínate que la vez floteemos. Es que el problema es que tú eres el extremo del balance y tú eres el... Entonces no hay un balance. Exacto. ¿Y de Sabrina? Y de Sabri me molesta. Digo. Que ella no me dejaba hablar en el programa. Y no lo hacía con el programa. Era la gente que decía eso. No me lo estés. Porque Sabri y yo somos contraria. Sabri habla mucho. Yo no hablo. Entonces la gente entendía eso, pero no. Has tenido una pelea física con alguien. O sea, que se han pajado. Se han jalado los moños. Ay, yo una vez jalé moños, sí. Ay. Pero me escondí. O sea, yo jalé moños. Era un festival. Yo jalé moños y me escondí entre la gente. Fue, fue. Ay, sí. Y se pajaron con otra gente pensando que fue ella la que le jaló los moños. Claro, amor. Ay, tú eres violenta. No, yo me pajé en el colegio. Y estoy loca por favor, vamos otra vez. Ay, Dios. Tú eres como loca. Camina, pero venga acá. Ay, 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 ay. Es que esto tiene como problemas, man. No, pero la ando. En el colegio hace mucho yo me pajé. Llamaron a mi mamá. El colegio entero salió. Camina se va a pajar. Y sentí una euforia. Y yo decía, tengo que darle. Tengo que darle. Pero le dimos un matapollito. Una cosilla. Ay, yo soy miedosísima. Sí, Carla se ve así y ella no es de nada. Él la dice, salte. Salte. Y salgo corriendo. No te vas a ir. Vete, mami, vete. No, ya, ya. Ah, sí. Ay, Dios. Ay, hombre. ¿Te arrepientes de alguna amistad que has tenido en el pasado? Claro. Todos los días. Y ella habló por la tres. Me arrepiento de haberte conocido. Me arrepiento de que tú estés en mi vida. Me arrepiento de haber compartido contigo. Y me arrepiento de, oye, de todo. Todas las personas nos enseñan algo. Ah, no. De verdad. No ganamos nada arrepintiéndonos, chicas. Hay que ver por qué compartimos con esas personas. Porque tú la aceptaste en tu vida. Y bastante que me vites, Romo. Y ella mejor. Y todo. Y te amo, Iván. Así que ni tan mala era. Uno tiene que agradecer al final. Porque todo el mundo tuvo algo. Pero te agradezco. Ay, qué. Es cierto. Pero te agradezco. Porque me ayudas a abrir los ojos. Y dame cuenta que tú no eres amiga de nadie. Ay, Dios. Ay, Dios. Sigue ya tú. Ay, Dios. Pero paga. Me ayudas a abrir. Te abiguitos, pero paga. Lo estoy llenando para traer problemas. No, porque no es de los mismos. Pero paga. Está bien, pero paga. ¿Has traicionado la confianza de alguien alguna vez? Depende. Porque tal vez lo que para ti es traicionar. Para mí no es traicionar. Pero tal vez lo que para mí es traicionar es traicionar. No te juegues con la retórica y el español. ¿Sí o no? No te lo digo. Te lo voy a decir sencillo. Por ejemplo, yo soy amiga de Sabrina. Y yo le cuento algo a Sabrina. Tal vez para Sabrina contarle lo que yo le conté a Camila, que también es amiga mía. No es una traición, pero yo lo veo como una traición. ¿Entiendes? Entonces, a eso es a qué me refiero. Lo que pasa es que todo depende de lo que para ti sea traición. Exacto. Exacto. Yo entiendo que... Sí, en verdad. Yo he roto la... ¿Quitarle el novio a una amiga es traición? El diablo. ¿Cuándo? ¿Pudiera ser un préstamo? No, ¿un préstamo? ¿Un préstamo? Ah, pues no cuenta. Ay, no, 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 no. No, mentira. Ella era enemiga mía. Y yo no se lo quité. Fue un besito nada más que le di. Ay, Dios mío. Fue el que me lo pidió. ¿Y tú de buena se lo diste? ¿Tú en serio? Sí. Pero era una niña, te estoy diciendo. Era una niña. Pero lo peor es que ella dice todo eso y después dice, pero tenía 10 años. Ya sacamos el corte, amor. Pero ella me trató mal. Ay, se lo merece, Teresa. ¿Te consideras una persona rencorosa? Ah, bueno. Mira, yo le he pedido adiós tanto por eso, de verdad. Porque yo entiendo que si... O sea, antes, si tú me hacías algo, yo, ya tú sabes, quería era... O sea, con odio por de ti, pero Dios como que me ha tocado. No, porque mira, tiempo atrás, llévate de mí que yo hubiese volado cabeza hace rato. Pero mira, no, yo ni sé qué decir. Sí. Ahora mismo no, yo no. Yo, depende de lo que le llamemos rencor. Mira, mira linda. No le guardo mala fe a nadie. No le guardo mala fe a nadie. Pero cuando yo me quillo, yo me quillo. O sea, yo me quillo y yo puedo durar... Yo necesito cierto tiempo para yo restaurar mis emociones. Porque si tú me hiciste coger un pique y tú eres importante para mí, ok. Cuando yo me sano de eso, que ya yo puedo intercambiar palabras contigo, ya yo... Pero no es que te tengo mala fe, de que te deseo el mal, de que te odio... O sea, no. Porque yo entiendo que el perdón te libera. O sea, cuando tú le guardas de que ese rencor a una gente, oh, buena perra. Pero ahora, cuando sanemos ya esa emoción, te deseo el bien. No pasó nada. Te deseo el bien. En conclusión, métase con el diablo y no con Carla. ¿Carla aquí ya? Su, 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 amor. Sí, es verdad, ya lo te ha pintado bonito, pero Carla no... ¿Carla aquí ya? No, de verdad, mira, métase con lo que usted quiera, menos con esa aquí ya. De verdad. Pero que yo no hago nada, yo creo que te dejo de hablar. Pero es que el rencor no tiene que ver si tú haces o no haces. No, porque el rencor es odiar. O sea, el rencor es tú desearle el mal a una gente o tú estás... Y pone la cara así. Ajá. Mi amor, te hago dudar de tu existencia. Sí, es verdad. Yo no pido mi tiempo. Dime. Es verdad. Dime. Me quillo feo, es verdad. Pero si se me pasa, ya es de dime. ¿Por qué no yo estaba aquí ya contigo? Ah, no, no pasa nada. Ah, amiguita. Sí. Yo, en verdad, yo no soy rencorosa, pero como que me cuesta. Como, no hay que en olvido. ¿Entiendes? Entonces, yo aprendo demasiado. Después de una experiencia así, como que tú me hiciste una. Yo soy el tipo de persona que quizá te va a decir como que, ah, hola, ¿cómo tú estás? Pero de ahí ya, o sea, yo me vuelvo extremista. ¿Eso está bien? Yo te saco de una vez. Yo no tengo de que volver, vamos a intentar de nuevo. No, no, ¿y pa' qué? Pero eso es un fallo también, porque mucha gente se equivoca y cambia. Yo me cuesta dar segunda oportunidad. Depende del fallo. Óyeme, tú te equivocaste, te fuiste luz roja, mi amor, ya usted se... Depende, como dijo Carlos, el fallo, porque mira, hay fallos que se repita de nuevo. A que se repita de nuevo. Yo quisiera aprender a perdonar, pero en verdad. O sea, yo te perdoné, pero te saqué de mi vida. Desde tu lado, pero eso es no guardar rencor. Porque no es que tú la tengas abrazada en tu casa. No, por su lado. Mira, te voy a decir algo. Hay un dicho que es como que el sabio ve el mal y se aleja. Porque si tú sabes que esa gente te acelta... ¿Para qué te va a quedar ahí? Mi hermano, váyase. Venga acá. ¿Rode durísimo? Dame este brazo ahora. No. ¿Alguna vez has pensado en mudarte a otro país sin decirle a nadie? Imposible. Me da un miedo. Yo tengo que pensar la vaina 20 veces. Y esto, y me va a funcionar, y de allá. Hay que darle... Son mucho los cálculos así. Yo sí. Ay, ¿ustedes serían así sin enseñar a nadie ya? Ay, sí, amor. Y ahora no. Tú sabes. Sí, ¿verdad? Pero en un momento yo sí lo pensé. Hubo un día, mi amor, que yo amanecí harta de todo, de mí, de todo, de todo y todo. Y yo dije, ay, ¿y si vamos? ¿Y si nos vamos? Así como... Sí, yo lo pensé. Eso gusta. Tú también, ¿no? Claro. Ni muerta. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en una cita? Yo creo que lo más desagradable, aparte de un tipo que se entró el dedo así, en las cosas. Me da un asco eso. ¿En dónde? Como en los dientes para limpiar, hacerlo. El dedo así, y que para atrás. Sí, pero eso me acordó, eso me lo acordó a mi mejor amiga en estos días, en un video que estábamos grabando. Y ella me dijo que esa fue mi peor cita, que yo le conté hace mucho, pero yo no me acordaba. Pero, sí, eso. Qué asco. Pate. O sea, es que yo estoy pensando así, de que una cita mala, yo no he tenido que yo soy muy vaina, así, de que con la cita. ¿Cómo así? O sea, no he tenido, de que una... Gente que se equivoque. Yo creo que a mí ni cita tiene. No, sí. No voy a hablar en maya. Ay, ella no va a hablar en maya por el poquito de día y entonces, porque estamos grabando. Vete. Y claro, y todo. Una cita que el tipo era medio psicópata. El problema es que me sé novia de él, pero... Ya tú sabes. Pero sí sacó la peor cita. No, yo creo que la peor cita... Esto es de una amiga mía, pero va a decir que no me da vaina. Oh. No voy a hablar, hombre casado. Ni voy a decir nada por el comentario que me dejaron. ¿A tú lo leíste? Ah, no puedo. Ay, verdad, amor. Porque estante comentando, te dije, ay, para que el post de mi amiga tenga muchos comentarios, yo le dije comentando. Me dijeron, cállate, que usted está con hombre casado. Y yo, el diablo. Pero sigue defendiendo, me tranquila. No, ya, nosotros no comenté, pues yo dije... La comunidad te mata. Esto te pasa a ti. No, lo bueno que tiene que dar la que la acaban y viene en la mano y le dan con todo. Por eso, ella puede. Ay, dijo una mano, di que se lo coge, ¿qué? Sí, 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 sí. Ah, pues fue el tuyo que te quitó. Dije, las mujeres no quitan hombres, son ellos que se van. Ah, díse la mano, hágase la mano. ¿Has hecho algo ilegal y no te han descubierto? Sí. Ay, sí, tú. Ah, coge ahí a suyo. ¿Es verdad? Gracias a Dios que no viste la fe. ¿Está allá? Ajá. Es mentira, mami, yo para meter al bloque. ¿Al bloque? Ay, está en radio, en el RCC Media, fue la bacana. Ay, yo quedo loca. Está bueno que te pase, coño. Pero paga. Malo tú, amor. Mala paga. Si usted supiera que en este video son las dos contra mí, cuando yo empiece a tirar, vamos a darlo entre las tres. Pero pagamos. Next. ¿Le has quitado la pareja a alguien? Jamás. No. Yo no se la quité, él se fue. Ah, pues yo iba a decir otra cosa. Nadie, nadie. Igual es que estoy tratando. Y las Torres de Mera se cayeron, mire, coño. No puedo decirte, digo. No somos de ahí. Tú se lo has quitado a alguien, Sabri. No, es que se me olvidó la pregunta. Entonces me cae. Esa venezolana, no se pueden confiar. Mire, cuernera. ¿Qué es lo que somos nosotras? Ah, no, robamos tu marido. Soy veneca, payasa. Te quito tu marido y me meto en tu casa. ¿Oíste? No, aprovecho este espacio público para decir. Hay una tipa que me anda comentando. Dice, si cuando ella se metió con él, él estaba comprometido. ¿Quién es tu marido? Queriendo joderme, sí. ¿Ah, por? Queriendo joderme. Mira, amor, yo no voté a nadie. Él estaba solo, asqueroso. Y ya. Y si estaba con alguien, la negaba. Imagínate, no podíamos hacer mucho tampoco. Exacto. Bueno. ¿Alguna vez has enviado un mensaje en el que te arrepientes de inmediato y le das? Pero eso de una vez. ¿Diario? El dedo mío tiene un tip. Que si lo has enviado, eh. Claro, así. Y después tú lo haces así, pam, pam, y lo borras. Yo a cada rato. O sea, pero un mensaje a una gente equivocada. No. Como que me arrepiento de decirlo. Ah. Venga, y que ya va perdiendo el tiempo. Ay, no, yo no. Yo mandé eso y eso era lo que te quería decir. Tú no te arrepientes. No. Sabina tiene mucha autoridad. Yo tengo problemas, eh. Ah, también. ¿Cómo reaccionarías si descubres que una de tus amigas te ha estado mintiendo y burlándose de ti en la cara? Yo recuerdo a veces. Ay, diablo. Yo sé que ya están en eso, las dos. Sí. Sí y sí, lo admito. La bloqueo. Yo tengo un máster en bloqueo. No, el de profesional. De grupito de Sabrina. De bloquear yo no. De grupito de atrás. Ay, Dios, mira. Hay una gente que dice, mira que está bloqueada. Eh... Qué viejo. Eh... Ajá, y todo. Ay, se me olvidó la pregunta, señora. Sabina como la luz. Baby brain. Repítela, la madre. A ti te gusta sacar chistes viejo, amor. Por favor, manejate. ¿Cómo reaccionas si descubres que una de tus amigas te ha estado mintiendo? Ay, esa es la verdad. Ya, se me perdió hasta la vaina. Yo siempre creo que me están mintiendo. Es que es mejor tú desconfiar y después tú como que, ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Empezar, lo que te quiero decir es empezar como desconfiando y después darte cuenta que la gente no era mala. Ah, sí. ¿Entiendes? Porque si tú empiezas de boca, di que, ah, eres la mejor, te amo. Yo empezaba así antes. Dique, ah, te amo, sí, eres mi mejor amiga. Y después di que, ah, no, es una perra. Ok, me alejó. Es mejor, tú empezas desconfiada, la conociste y resulta que no era así. En Glow. Ah, tan linda. Carla siendo Carla, o sea, wow. Eh, no, yo no. Ay, yo estoy jalta ya de que. ¿Eso no te acuerdas de la pregunta? Dique, no, yo no. Es que tú harías si ustedes tengan que te están hablando mentira. Que te ha traicionado una amiga. Sí, yo estoy jalta, no me traicionen. Es que te traicionen, es que te cojan un marido, eh. No. ¿Qué es que te traicionen? Carla, una, pero yo te traiciono a ti. ¿Con qué? Carla, para mí, yo te traiciono a ti, hasta si tú me cuentas algo a mí, y yo voy de poquita a contárselo a otra gente, o sea, es una traición que yo te estoy haciendo a ti. Eso para mí es una traición, que tú me da confianza, me digas algo personal tuyo, y yo ven y se lo diga a Sabrina. Eso para mí es una traición. Y hablar mal de mí, a mis, a, o sea, tú, yo hablar mal de su traición. Esa traición, claro. Oye, ¿hasta qué traición para mí? No, yo, como dije los otros, ¿qué traición? Devuélveme lo que te llevaste de mi casa. Ay, te roban las ropas de tu casa. ¡Toy falta! Ay, ¿y el top qué le prestaste? Pero, fíjate, porque yo tengo representación de otro grupo aquí, que no me paguen. Es una traición. Ajá, exacto. Te denunciaría por mala paga, amor. Iría a las radios. Yo no sé, ¿verdad? Yo, ya. Sabrina ni sabe, ya te ni ves la pregunta. No, ya la veo que mi mamá la cambió de pregunta. Mi amor, no debieron darle solo yo a esta niña. Date otro más, para un experimento. No, 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 no. Ajá, mi amor. ¿Qué tú hiciste? No. Lo más vergonzoso que ustedes han hecho bajo los efectos de la noche. Eso es santísimo, no, eso es santo. Quítate de eso. Las cosas que yo he hecho. Es que... Mira, yo una vez le dije bruja a la abuela de mi mejor amiga. ¿Qué? Sí. Y me quité los brazers, me quité los brackets. Y al día siguiente cuando me han excitado en la casa de mi mejor amiga, cuando me veo que le pego mi amor, estaba yo como metí la fea, pero uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y me tiré en la misma noche en un charco de oriné. Ay, no, no, no. No, aquí fue como una travesía. Ay, yo sí, no, no. Estábamos en la casa de mi mejor amiga, bajamos en el ascensor, me tiran el charco de oriné, luego vuelvo y subo, parece que me arranqué. Pero ¿de dónde tú sacaste el charco de oriné? Que bajamos y en el edificio, por las afueras, había charcos donde los viejos orinaban. Y había un charco. Ay, pero era un residencial. Sí. No obstante, me encontré a gente, eso fue en Venezuela, eso fue hace mucho tiempo. Ok. Me encontré gente que yo conocía de toda la vida, un niño que toda la vida había estado enamorado de mí y al día siguiente, adivina quién me dijo. Que te hubiese ventado si no hubieses olido a oriné. Ay, Dios mío, qué fuerte. Yo tenía como 16 años, señora. Yo he hecho tantas cosas que me dan vergüenza, borracha. Pero yo no sé decir cuál es. Pero de verdad, mi cosa me abro y con solsas son borracha. Ay, la mía también. Pelear. ¿No han peleado? ¿Todo mi peor? ¿Qué? Ay, Dios mío. Mira, yo cuando estoy borracha, tú no me puedes hablar en un tono más. Porque te pone, mi amor. Me pongo impertinente. Ay, sí, no me hables. Me acordé de ustedes dos asquerosas. ¿De dónde es habladora? De hecho, que te hiciste en Punta Cana, mamá. Gracias, linda. ¿Tú crees que la gente no se dio cuenta? Eh, no lo voy a olvidar. ¿Cómo olvidar? Ah, no, yo no tengo que beber. Bueno, una vez yo estaba... En Santiago se usa que después de salir a beber, tú te puedes ir con tu grupo de amigos para cabañas. Ay, qué lindo. Ay, me encanta. Porque, pero porque ya las cabañas son bonitas. Ah, sí, y hay partes como una casa. Sí, o sea, hay algunas que tienen... Con vecinos y todo. Exacto. Entonces, yo saliendo a las 5 y 6 de la mañana, algo así, 5 o 6 de la mañana, yo fui a frenar el carro, dando reversa y aceleré. Ah, qué lindo. Lo que provocó una ruptura del cristal inferior y rompí todo eso, sí, y yo así moré. Luces, todo se fue todo. Ay, tú me encantas. Tiene la cabaña. ¿Vas a hacer una cabaña? Sí. Ahora tienes el room trasero. Ay, no, no. Esos son los verdaderos coros, esos son los privities de Santiago. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste... Ay, más fuerte que esa, vas a decir más lo debo. Tenerse... Todo. Es llegar al... Ay, no vengas tú, hay que tener... Mejor a mí. Venga, venga, muchachos, el diablo. ¿Cuánto problema? Lo que yo quiera, de coño. Tú sabes lo que es eso. El ñinguiñi. El ñanga, ñanga. No, eso no es. Tú que estás casada, di, ¿cuándo fue? Exacto, es todo o nada. No, en verdad pasé como una semana. Ay, pero José Carlos está flojo. ¿Qué es lo que pasa? No, mentira, hace como tres días, cuatro. No sé. ¿Cuánto tengo aquí? No sé. ¿Cuándo tuviste... ¿Y tú no puedes decir cuándo tuviste... La mujer infieles? Tampoco. Yo lo voy a decir. Ok. La mujer infieles. No puedes, mamá. Yo sí puedo decirlo. ¿Cuándo? Yo lo hice hace como una semana. Háblame claro, si me ama, si me quiere. Hace como una semana. Qué rico. Saca bien tus cálculos, amor. Y yo hace un mes. ¿Un mes? Mentira. ¡Yache, vale, morí yo! Mentira, mi amor. Hace dos meses. ¿Fue en diciembre? En diciembre. En diciembre. Voy a trabajar para cambiar eso. Dale like. Suscríbete a tu mail si te está gustando. Suscríbete a los canales de las mujeres para que lleguen a los 100.000 suscriptores, por favor. Me voy asco. Toda la gente que me quiere y que me ama, rellénenle, por favor. Les voy a depositar $1,000. Me tienen que mandar a capture. Revientenle, por favor. Los youtubers de estas mujeres. Suban contenido, suban contenido porque se me duermen. Yo lo hago, dámelo a mí a mí. Pero tenga lo que decirte. Paga. ¿Cómo te vamos a creer? Haz un ejemplo, ven. Paga a mí a mí. Transfíreme a mí los 2,000 y yo se los pago. No voy a decir nada, de verdad. Tú eres el que tienes que pagar, que debes tu casa. ¿Cuál fue tu peor experiencia? Puedo dejar de quererte. Sabrina está teniendo un convento de regresión. Señores, Sabrina está casada. Yo no puedo estar dando esos, esos. Date tu show, mamá. Exacto. Yo sí lo voy a decir. Mira, los hombres deben de bañarse y lavarse bien. Usted debe de mandarlo a bañar también. Sí, está bien. Me escucha, por eso yo no se lo digo así. Ok, está bien. ¿Y si nos vamos al baño? No, porque si una persona está en su casa y vamos a salir a juntar y usted sabe para donde nos vamos a juntar, usted tiene que ir clean. Porque a mí no me gusta la cabaña. A mí no me gusta. Ah, pero para el coro sí te gusta la cabaña. Para el coro, porque uno no va a hacer nada, uno va a hacer coro. Creo que está, uno lo que va a coro. En los shots, ella no fue nada, fueron los shots. Entonces, y tú sabes, di que, ay, tú sabes lo que dicen, di que, y yo voy, di que, a la acción. Y es que yo no pude ni bajar, me le dije, mira, me están esperando. Pero mira, un bajo que ni un muerto. Hola. Mira, subía, Carla, así. Pero yo te voy a decir algo. Eso, honestamente, yo siempre lo digo, sea en el hombro, sea en la mujer. Si usted huele así, amor, usted tiene que revisarse, porque eso no es normal. Hay gente que puede pasar todo el día, y es verdad, tú puedes oler a sudado. Pero de ahí a oler mal, es porque tú eres un cochino. Y que hay que bañarse como quiera, antes y después. No, 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 espérate, espérate. Lo que te quiero decir es que hay un olor de que tú te das cuenta y tú dices, fue que él no se bañó, anda bañate. Pero hay otro olor de que tú eres una maldita cochina. Ay, no. O era un maldito cochino. ¿Y tú? Ella ni se recuerda. Ella no quiere recordar. No, yo no me acuerdo, yo tengo tan mala memoria. Ay, sí, ¿también? Sí, entonces yo no. Que fue mal, fue rápido, que fue difícil de asimilar. Ay, que fue muy tosco. Ay, eso es horrible. Como que es una película para eso, no sé, así, así. O sea, y te gusta como más de amor. ¿Amor? No, no, no. Después de escucharte siento que estoy falta de amor, de dolor. Ay, que tú no te sabes esa canción, manita, tienes que ponerte en esto. Claro, me gusta suave, así que me sube en el pelo y todo. Ay, Dios, pero ¿qué tal así es brusca? De verdad, ay, no. Es que hay momentos que tú tienes que meter intensidad. Claro, mamá, cuando se está terminando. Pero exacto, no hay. Las galletas y las cosas. No empezando. Y las holcadas. Ay, ay, ay. No empezando. ¿Qué te parece? No, es que todo va a p***. No, es que en verdad eso no es bueno. Eso hay un estudio y todo. Sí, mi amor, investigate. Mira, te queman las neuronas, te vuelven más introvertido. Eres una persona más propensa a no sé qué. Te causa problemas en la intimidad también. Sí. Porque tú idealizas. Sí. ¿Tú crees que eso es el c***? Eso no es el c***, mamá. Exactamente. Ay, morillo. Eso no es el c***, busquen, mole. No, te voy a ser honesta, eso es así. O sea, y es como ya dices, tú idealizas al punto de que muchas veces tú estás pensando en la p*** que tuviste. ¿Tú crees que tú tienes que verte así? Que tú tienes que hacer esos movimientos. Los movimientos se hacen de acuerdo a lo que tú sientes. Y cómo te estás haciendo sentir esa gente. Yo sé que si tú viste p*** en el momento, bien, porque tú aprendiste y vaina y ta, ta, ta. Y yo creo que nadie en la vida ahora mismo que tenga nuestro edad no ha visto. Pero ahora mismo es mejor que ya tú no veas. Exactamente, no veas. Porque tu relación crece más. Eso es igual que sin estimulantes, sin vaina, no sé qué. Mi hermano, eh, que se gusta. Toma, mamá. Qué rico. Dale, veneca. ¿Has viajado a otra provincia o país para tener sexo con alguien? No para eso, pero se vio. Sí lo he hecho. Estamos aquí. Y, dile, y, y. ¿Pero el pasaje no lo pagamos? No, mentira. Yo no, mi amor. Yo tengo ocho años que no viajo. Mamá, Santiago o Santo Domingo. No, a provincia sí, claro. Claro que yes. Sí. Qué bonito. Es una experiencia maravillosa, chicos. Es rico. Tú sientes el peaje, las cosas. La adrenalina. ¿Cómo será que eso? ¿Tú, amor, has viajado? Sí. Sí. Y todo. Qué lindo, qué romántico. Pero eso se debe sentir bien, en verdad. Yo me acuerdo que ese día, que José Carlos viaje así, y yo dije que por ganas, y dije que voy a coger un vuelo. Y te quiero. Aló, sí, mañana, ok, perfecto. O no, o que esa persona te diga, mi amor, te extraño, te quiero ver, te voy a comprar un vuelo para mañana, ven a verme. O sea, está diciendo la parte sexual. Sí. Pero como para verse, coger un vuelo, o sea, se nota como, ah, oh, qué lindo. ¿Con cuál persona del medio tendrías una cita? ¿Va a seguir? Hello, tú, llámalos, invítalos. Nosotras, di qué. Sí, así que yo soporto, full, me entregué, lo invito, vamos a tener una cita. Ay, no, que aquí están. Es que, ¿de aquí, del R.D.? Ah, pero limitate, mamá, no va a haber respuesta. Está complicado, aquí estamos escasos ya, en verdad, venga, los extranjeros, estamos escasos. Y después, internacional, parando a... Justin Bieber. Ay, Hailey. Tú ve cómo son las mujeres. Me gustan los hombres ajenos. Y es el amor platónico de toda la vida. Pero él es ajeno. Ah, pero ya va, hay que hacer algo. Es para hablar. Es una cita. Es una cita, mire, coño. ¿Qué pasa? No, yo te estoy odiando. Y es para hablar, para tener una conversación bonita con Bad Bunny. Ah. Para conversar. ¿Seguro? Conversas muchas cosas. Yo tendría una relación y todo, ¿verdad? Ah, ¿qué? Pero dijimos hablar. No, mentira, hablar así. Yo pensaba en un chis más allá, que ustedes se abandonaban a ver lo que vinieron. Sí, sí, sí. Como que se llama el tipo, el dueño de Facebook, para que me lo truque, para que me lo truque y ya se lo brinca. ¿Me entiendes? Él seguro ni sabe nada de eso. ¿Cómo que? ¿No poner el dueño de la plataforma? Pero mamá, ahí es el equipazo que él tiene. No importa, él me va a enseñar todo a mí. No, no, pero él sabe. Sí. Oh. Bueno, cuando vayas. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo que se llama el otro? Eh, es. Vaquerosa. Ay. El de X. Ajá. El mismo. ¡He lo más! Esa gente. Hazlo o ve. Llama a la primera persona que tienes de conversación en WhatsApp y dile que tú te embarazas. Ay, mi profesora de inglés. Ay. No, porque tu profesora de inglés está pineada. Está pineada. Ay, no, Carla. A tu mamá, Carla, no. A ver, tía. La dueña no puede poner esos sutos. No, tú le dices, ma, tengo miedo. Y ya. No, no, llegué hasta ahí. Pero, le voy a responder. ¿A quién? ¿Qué tú vas a hacer? ¿A quién tú vas a llamar? No, es que tengo que llamar a ella, entonces. Bueno, lindis. A ti te encanta llamar gente para joder. Voy yo. Ya, más claro. ¿Y tú? No, yo me voy a ir a mi show. Ahorita tu mamá pone un huevo de fulano. ¿Y qué con fulano? Hola. Loca. ¿Qué pasó? Mira, yo estoy asustada. Yo vomité en el estudio ahora mismo y la gente está grabando y yo me siento mal. Y yo mandé al trabajo conmigo, compramos una prueba y yo estoy embarazada. Déjate relajada, mira, por Dios. Estoy embarazada, loca. Loca, me siento mal, que estoy embarazada. ¿Qué hago, mi mamá? Loca, la cámara. Loca, la cámara. Loca. ¿Sabes? Si tú no me crees, déjame llamar a Laura. Voy para allá, esperate, esperate, voy para allá. ¿Sabes? Respetenme. Eso es más. Ella es más dramática todavía, que ella viene. Manipuladora. Ella viene para acá. Camila, ya no la debe decir. Dile que... Ajá. Es relajando, tú. Yo lo sé, Camila, por Dios. Ah, gracias, no eres tan buena que tu hija, amiga. Que viva lo que sabe. Una amiga de Camila que se respete. Tiene que saber. Tiene que saber. ¿Qué tiene que saber? Porque tú vas a llamar haciendo ese tipo de bromas. Yo voy a beber porque no voy a llamar a José Carlos porque le quiero hacer una broma. Ay, pero Sabrina, lo oyen, Sabrina es fuerte. Sí, es verdad. No, coño, Dios lo diga. Cállate esa boca, Camila. Estoy jodiendo muy... El diablo. Cállate. Eso debes hacer tú. Cállate esa boca. Está bueno que te paga. Y paga también. Eso debes hacer tú. ¿Alguna vez has estado con... ¿Tiene una hora? Su santo. Ya. Termina, lo déjalo. ¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otra persona? Jamás. Yo como los dos juntos, pero así no. Es mentira. No, no, no. A mí me gusta que uno se llena de valor. Lo dice y después ya. No, no, eso no, eso no. Eso es muy feo. O sea, cala la atención. No, ella, amor. Ella. Ojalá, yo. No, yo sí. Yo estuve una vez con eso. Eso no es bueno. Eso no lo hagan en casa. No, porque entonces tú te pones así, como que, ah, sí, te amo. Y tú después dices, no, yo no te amo en nada. Era para, para, tú sabes. Es verdad. Al final llega a tu casa y tiene ese vacío. Loca. Y es la, o sea, yo hasta el sol de hoy yo puedo imaginarme, yo, pero qué loca. ¿Cómo tú sales con una gente así? Dices, pues no, eso está mal. No hagan eso. Literal. ¿Y tú? Yo le hice, pero no di que me estén en una relación. No, yo tampoco. Si no, salir sin sanar lo que había que sanar. Y después sigue uno con el vacío igualito. ¿Has pensado en otras, en otra persona mientras tienes sexo con tu pareja? ¡Toma! ¡Dígalo una! ¡Sustate, huevo! Ay, yo de tu tabaco está en tu casa. No, pero el día que me pase eso, ahí mimo. ¿Qué sabes tú? Corto todo, porque eso dime. Ay, Dios me liga. Eso no es nada, recuerdo. Recuerdo que hay que tener. ¿Y qué es, Carla? ¿Estamos calando? Tú sí. Tú, porque te dieras de valor y después te arrepientes. Tú sí. No, yo no. No. No sé. No. Estas son cosas que se viven en el momento. Esa pregunta es muy personal. La verdad es que la productora tiene que manejarse. Sí. Pues yo me voy a acordar de eso. ¿Alguna vez has estado con una persona de tú misma? Pero esa pregunta. ¡Qué chicle! ¡No, bueno, ponme de creativa! No, pero está bien. Párate, que yo no sabía sobre Sabrina. ¿Eh? Tú vas a estar con una persona de tú mismo sexys. Yo pensé que tú estabas hablando con ella y dije, ¿qué? Tú vas a estar con una persona. ¿Sí o no? ¿Qué no, huevo? O diga la verdad, no. Y yo también, pero la gente lo sabe. Pero eso es un secreto. El secreto era tú, por si tú decías que sí. Hubiese sido el título del video. Sí. Y Sabrina declara que le gusta a las mujeres. ¡Ametella el bloque! ¡Tú ha aprendes rápido, amor! Yo quiero, como yo estoy alta de despedida, después de ir a ustedes. Bye, chicos. Bye. ¡Ay, Dios! ¡Den sus redes! ¡Den sus redes! ¡Díganle que... ¡Ay, Dios! Ok, y todo y nada. Claro que sí. Si les gustó, no es que sí les gustó, es que lo van a hacer. Van a compartir, van a publicar. Van a decirle a su mamá que vea este video y que aprenda de cómo está el mundo. De like también. Sí. Síganos en las redes sociales. Sabrina Gómez. ¡Ajá! ¡Ametella, mi mamá vino freca hoy! ¡Ay, Dios mío! No, pero tú sabes que me gusta. Eso es un chiste interno. Que con la que me comparan me cae bien. Entonces, también, ¿no? O sea, por el apellido. Tú sabes cómo me gusta. Sí, te amo. Sabrina Rojas, Camila Mejía, Carla Álvarez. Nos vemos, señores. Bye. Suscríbanse a los canales de La Tres. Y yo te... Es mentira que le van a dar los dos mil pesos. ¡Short! ¡Short! Porfa, porfa, perece. ¡Claro! Venga. O no. Un poco. ¿Verdad? Esa crítica. Tú te emocionas mucho. José Carlos te ensaltea. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro y para adentro!